Y otra de las funciones para que es un modo de sostenimiento para que todo lo que es, por ejemplo, los sectores, las casas, las casas, las casas, las casas de guardia o el sector religioso, el pederzo, proceder. ¿Cómo está conformado, chicos? Y hay distintos andenes. Los andenes, por ejemplo, los tres andenes que son los que soportan todo eso.